Música 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 Fuimos a comprar un vestido Música Fui y me compré un vestido y estaba todo cerrado y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado Música Después ya sin rumbo fijo caminamos lentamente a tallar una plaza de un poblado diferente que golpea la niña dijo esta noche es la gran fiesta aunque nadie lo permita desnuda yo voy a bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en sus manos y a mi niña regaló milagro dijo la niña y milagro dijo y el ángel se fue contento y al irse no saldó la niña la niña y yo comenzamos a correr por la avenida para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar el vestido tan bello que la niña reducía y yo me puse a cantar como un loco de alegría y así cantando y bailando en la gran fiesta del pueblo concedimos un aplauso que jamás olvidaremos de golpe la niña dijo esta noche en la gran fiesta aunque nadie lo permita desnuda yo voy a bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en sus manos que a mi niña regaló milagro dijo la niña y milagro dije yo milán se fue contento y aliris nos saludó milagro 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 milagro